Febrero. Seguimos en temporada de vacaciones, disfrutando de alguna que otra tarde de calor y en la mente de la mayoría de los magallánicos, el COVID-19 pasó a otro plano. Sabemos que a nuestra región han llegado muchísimos turistas y en algunos lugares del mundo, el COVID sigue siendo un tema por los grandes rebrotes que se han dado en la población. Pero, ¿debería preocuparnos? ¿Podría algún turista comenzar otra ola pandémica en la región? Lo que hemos visto es que la temporada turística ya inició en diciembre, incluso un poquito antes, durante el mes de enero ya hemos visto un flujo muy importante de turismo internacional y lo que hemos observado es que se han mantenido estables los casos nuevos y los casos activos en nuestra región. Entonces, por esa parte, el tener tranquilidad. Sabemos además que actualmente estas variantes que produjeron aumentos de casos en otras partes del mundo también se encuentran circulando en nuestro país y no han tenido el impacto que han tenido en otras regiones producto de las medidas que ya también tenemos implementadas, la protección de la vacunación y también el conocimiento, digamos, de lo que tenemos que hacer como comunidad. No se han visto riesgos en la entrada y salida de múltiples turistas. De todas maneras, entra la pregunta sobre cuál es la situación actual de Magallanes. Durante las últimas semanas lo que hemos podido ver a través de la vigilancia epidemiológica es que los casos nuevos de COVID y los casos activos de COVID se mantienen con una tendencia a la baja. Asimismo, los porcentajes de positividad entre las personas que se testean también se han mantenido hacia la baja. Es importante, de todas maneras, el reforzar que esta pandemia no se ha acabado y que esta situación puede ir variando en el tiempo. Disminución de casos y también disminución de testeos. Aún así, la invitación de la autoridad es a vacunarse. Los grupos primordiales ya tienen disponible la inoculación ambivalente y en caso de sospecha de tener COVID-19, las personas pueden realizar los testeos ofrecidos por el Ministerio de Salud para poder seguir con bajas cifras de contagio.